Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, convéncete. Como yo te amo, como yo te amo, como yo te amo, olvídate ya. Como yo te amo, olvídate, convéncete. Como una ola, como, llevo a mi vida, como la ola de fuego y de caricia. Como una ola, como una ola, como una ola. Como una ola, como una ola. Como una ola, como una ola, como una ola. Como una ola, como una ola. Como una ola, como una ola, como una ola. Ooooh Me traiga, me traiga, me traiga A mi niña se ha perdido Mo процentrato tenedad Y hasta el disco que no siento nada lo he hecho contigo En mi cuerpo no tiempa ni ganas apretar Y sin buscarlo en tus pechos Y tus manos a veces me desgachan Y tus brazos que yo recitaba La policía en grada Es que sin su favor que lo tengo callado, callado Me he escondido y mirando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo guardarlo, no puedo callarlo No lo vieron Y prefiero decirlo al gritarlo A seguirte fingiendo No siento ni amor No siento ni amor No siento ni amor Y ahora ya nadie puede apartarla de ti 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 ¡Suscríbete!